Bueno, en la quinta edición de Agromanagement, Gustavo Pico le ha dado algunos tips interesantes sobre la estrategia de la producción agropecuaria, digamos, particularmente en marco de cualquier estrategia de empresa. Bueno, ha dicho cosas muy interesantes, ¿cómo podría resumir un poquito todo lo que nos ha aportado? El resumen es esto, voy a tratar de ser conciso, digamos. Yo creo que el empresario, sea del agro, el empresario que sea, necesita resultados. Y ese resultado, lograr resultados, ¿no? Y ese resultado se logra en función de desarrollar una estrategia y después de ejecutarla, ¿no? Y cuando tengo la posibilidad de compartir este tipo de conferencias y arranco con esa pregunta, ¿cuál de las dos es más complicada? Siempre la respuesta va hacia el lado de la ejecución, ¿no? Porque la ejecución tiene, desde mi punto de vista, dos cosas que son importantes. La primera es, lo diario nos lleva, ¿no? Las tareas diarias, más en un país a lo mejor como este que todos los días tenés resoluciones o cosas nuevas, eso diario te lleva. Entonces vos estás en un torbellino que te arrastra, ¿no? Y en ese arrastrar lo que dejás de hacer, por lo general, son las cosas importantes. No estás más atendiendo, apagando fuego, más en lo urgente. Es el primer motivo por el cual la ejecución es difícil, ¿no? Porque tenemos esa sensación de que estando en lo urgente estamos haciendo cosas importantes, si no, estamos tapando fuego. Y lo que logramos a lo mejor es que en nuestra empresa, hoy me decís, bueno, pero esto es lo que hay que hacer hoy, sí, perfecto, hoy sí. Entonces logro que la empresa sobreviva, pero no le doy un salto, porque estoy siempre sosteniéndola. La segunda cuestión que yo creo es que después hay que generar un hábito de la ejecución, que son estas cuatro disciplinas, que no son un invento mío, son un invento de Stephen Covey. Y tampoco es un invento de Stephen Covey, es un resultado de una investigación seria en empresas de todo el mundo para ver cómo mejorar el tema de la ejecución. Entonces estas cuatro disciplinas, ¿qué es lo que buscan? Lo que buscan es hacer un hábito, hacer un hábito de la ejecución. Y ese hábito... ¿Cómo comúnmente la gente dice rutinas, tener un parámetro, una metodología? Digámoslo como rutina, digámoslo como metodología, pero digamos con cosas que uno hace como hábito, pero a la vez que va haciendo va viendo que los resultados, va cotejando resultados. No es hacer y esperar a ver ese resultado histórico a final del periodo para ver si logramos o no logramos lo que queríamos. Sino ir haciendo y medir si lo que hago me acerca. Entonces, la tercera cuestión que tiene esto, para mí importante, es que introduce algo que en Argentina a muy poco se le presta la atención, que es el buscar que todo el mundo conozca hacia dónde vamos, que todo el mundo conozca el objetivo, que todo el mundo conozca lo que tenemos que hacer, que todo el mundo sienta si va ganando o no en función del logro del objetivo, que haya una rendición de cuenta semanal donde hablemos de los objetivos. Entonces, esto se genera una atmósfera que se da el compromiso, se da el desarrollo de estas disciplinas, pero obviamente es mucho más fácil si le prestamos atención a la cultura. Si yo logro tener una cultura donde reine la confianza, donde me interesen las personas, donde volve por el desarrollo de las personas, esto es mucho más fácil. Y ahí es donde usted articula con la importancia del liderazgo, de la persona que va conduciendo este proceso, que dé señales claras, que se preocupe por las personas, incluso dio el ejemplo concreto del CEO de General Electric, como gran reconocido CEO del siglo, que decía que el 80% del tiempo lo dedicaba a atender a las inquietudes de su equipo. Sí, digamos, es un caso, por eso es el CEO del siglo, porque tenía esa capacidad del 80% de dedicarse a las personas y ser un ejecutor nato. Entonces, esa es la cuestión. Y en definitiva es responsabilidad del liderazgo, la ejecución, el desarrollo del planeamiento estratégico, la ejecución de la estrategia y la cultura de la compañía. Ahora, si el liderazgo no logra esa interrelación de cultura con estrategia, la estrategia sí la va a poder llevar a cabo, porque le va a resultar mucho más difícil y mucho más complicado si le da importancia a la cultura. De ahí radica la importancia de las dos cosas. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes.